Emma Stone y Steve Carell protagonizan una comedia romántica cuyo título se remonta a los orígenes mismos del género, La batalla de los sexos. Una curiosa historia verídica es la base de la comedia deportiva La batalla de los sexos. Encierra interesantes consideraciones sobre la evolución del feminismo y la aceptación de la diversidad sexual. En 1973, la tenista norteamericana y campeona del mundo Billie Jean King emprende una campaña para que las mujeres reciban el mismo sueldo que los hombres. Ello lleva a la creación de la Federación Femenina de Tenis. El destino de King, mujer casada quien descubre tener una fuerte atracción por su maquilladora, se cruza con el del ex campeón retirado Bobby Riggs, adicto al juego de azar. Este la reta con actitud machista, asegurando que él puede vencer a cualquier mujer en la cancha. El relato debería tener fuertes repercusiones emotivas al tratar temas que hoy en día, 40 años después de los eventos, siguen siendo irresueltos, como la emancipación y la igualdad de la mujer. Pero al fin y al cabo, todo termina siendo poco más que una anécdota. La narración inicia bien y cuenta con algunos momentos muy sugestivos, como la escena del enamoramiento en el salón de belleza, pero va perdiendo intensidad de camino, se estanca y luego recupera parte del impulso inicial en la secuencia conclusiva del partido fatídico. Este está filmado de manera puntual, pero carece de energía, pudo y debió generar mucha más emoción. Lo mismo dígase del aspecto del film comprometido con los derechos de los homosexuales, que pudo y debió ser mucho más contundente. Buenas actuaciones, un 6 para la batalla de los sexos.